Encuentro de Culturas Andinas Es antropóloga y ha hecho un trabajo de largo tiempo, de mucha paciencia en relación con pensar y mirar el mundo Siona en relación con la medicina, la curación. Por eso están aquí con nosotros los Taita Siona, las abuelas también, la doctora Jean Landon. Nos van a presentar el libro que es resultado de una investigación larga en relación con el mundo Siona, sus concepciones de vida y su concepción sobre la medicina. El texto se ha titulado La negociación de lo oculto, chamanismo, medicina y familia entre los Siona del Bajo Putumayo. Para la moderación contamos con la compañía, que para mí también es muy grato que esté acá, el doctor Hugo Portela de la Universidad del Cauca. Y pues, los abuelos, las abuelas Siona, a quienes les agradezco por estar acá también. Muchas gracias Mario. Bueno, qué rico poder compartir este espacio, sobre todo un agradecimiento muy especial a todos los organizadores del Cuarto Encuentro Internacional de Culturas Antinas, en especial a Carlos Enrique Ríos, que es el coordinador general, a Mario Madruñero, el coordinador académico, por permitir presentar este libro y compartir alrededor de él con tan importantes personas de la comunidad Siona. Los Siona han sobrevivido a muchos conflictos que se han dado a lo largo de la historia en el Puntumayo. No por ellos, sino por factores externos, con intereses, con un territorio geoestratégico, con sus riquezas naturales. Vamos a dejar esa imagen quietecita mientras yo hago la presentación y Jim nos cuenta un poquito la historia del libro y de su presencia en las comunidades Siona. Luego, con los amigos Siona, vamos a provocar, vamos a buscar que de la memoria recuerden cosas importantes que tienen que ver fundamentalmente con el fortalecimiento del chamanismo, como una estrategia muy importante de control territorial, si lo ha sido o no lo ha sido. Ese es un poco como el ejercicio. Y cuando ellos van a entrar a participar, vamos a mostrar fotografías para que ellas y ellos se recreen y nos ayuden a recordar de la memoria muchas cosas. La idea es conversar. Y aquí estamos entre todos, amigos, que nos interesa mucho el conocimiento y el saber de ustedes. Yo le puedo leer unos parrafitos largos de la presentación del libro. El presente texto y su autora rememoran, recuerdan, importantes experiencias de investigación del grupo Antropos de la Universidad del Cauca. Una experiencia que tuvimos en el año, entre los años 1997 y 2002, con los 10 pueblos indígenas del Putumayo. Estuvimos con los Camzá, Coreguajes, Ingás, Aguás, Emberá, Quichuas, Paeses, Gofanes, Muirimuinanes y Sionas, cuando acompañamos a los comuneros y a los cabildos en la construcción de los programas integrales de salud. La segunda, una más corta, en Buenavista, con los Siona, realizando el ejercicio de construcción del plan de vida de su pueblo. Experiencias que se reviven al hacer esta presentación, porque en ellas, donde se hacían recorridos por sus territorios, varios miembros de esas comunidades narraban con sentimientos de reverencia y gratitud que una tal Juanita había llegado al Putumayo por los años 70. Una gringa solitaria que, como gran proeza, decidió quedarse a vivir en Buenavista, el cacerío más importante de los Siona, al borde del río Putumayo, a 45 kilómetros de Puerto Asís, río abajo. Allí permaneció casi cuatro años, ejerció su rol de profesora. Mejor, se le recuerda como profesora de Luciola. Luego, identificamos que la tal Juanita era, en realidad, Jan Lander. Muy querida, como dicen las personas, cuando resaltan el afecto, porque nunca los olvidó y siempre mantuvo contacto con hombres y mujeres tiempo después de haber salido del territorio, al culminar el periodo de trabajo de campo que dio origen a su disertación doctoral. Jan continuó sus visitas al cacerío en 1980, 1985, 1992 y permanentemente ha programado encuentros con los amigos Siona en otros lugares del Putumayo y el suroeste colombiano hasta el día de hoy. El libro que aquí se presenta, La negociación del oculto, es producto de lo que ella vivió con la gente y lo que captó en las entradas y salidas al mundo Siona por más de cuarenta años. En él, da cuenta de las dinámicas Siona asociadas con la revitalización del mundo chamánico. El texto aporta con gran riqueza, página a página. Sin embargo, vale la pena resaltar dos aspectos, la importancia, necesidad y rigurosidad del trabajo hipnográfico hoy y el aporte a las luchas del pueblo Siona. El texto pone en evidencia que la hipnografía es una relación social, cuarenta años entrando y saliendo del territorio. No obstante, haber sido escrito en una década donde las premisas de la investigación seguían el tono del trabajo de campo clásico donde se privilegiaba la observación participante, la estancia en terreno en un tiempo prolongado, el aislamiento geográfico y social, el aprendizaje del idioma y registro de las experiencias en el diario de campo. A pesar de eso, la autora no le hace juego a la univocalidad, al visibilizar las historias orales y las narrativas de los comuneros, al descubrir que la vida y la narrativa se encuentran entrelazadas en un proceso de retroalimentación. Se pone en evidencia que al entrar y salir del territorio también se entra y se sale de los cánones de la antropología en el despliegue de la trama a la manera de una autobiografía académica. La autora deja aflorar detalles sobre la experiencia del trabajo de campo en la antropología y realiza reflexiones de gran actualidad gracias a su trasegar por diferentes épocas e historia de la antropología. De otra parte, visibiliza dinámicas culturales Siona que aportan al desarrollo del plan de vida del pueblo Siona, de tal manera que el contenido de lo que está plasmado en este libro trae al presente experiencias de un pueblo que, como dicen ellos, que vive y quiere seguir viviendo y que seguramente jugará el mismo rol de otros textos que los Siona han elaborado para darse a conocer entre ellos. En otros pueblos y ante el pueblo colombiano, en el deseo de compartir conocimiento, comillas, para que podamos respetar de un pueblo indígena a otro pueblo indígena y también del pueblo colombiano al pueblo Siona. Es un libro que, estamos seguros, contribuirá con la difusión del mundo Siona y aporta a la lucha que despliegan sus comuneros por organizar sus vidas como comunidades. Yo pienso que esa es la prestancia y la importancia de este libro para las comunidades en estas luchas tan importantes por el fortalecimiento de la identidad, por el fortalecimiento y revitalización del chamanismo y seguramente por el papel que va a jugar ese chamanismo en el control territorial frente a los empates que viven las comunidades hoy en día. Ese era un primer paso del conversatorio. Ahora, la profesora Chin Landon nos va a contar de manera pausada más o menos la historia de su relación con las comunidades Siona y algunos elementos que ella considera fundamental de resaltar acá para luego pasar y darles la palabra hora y media o más a los compañeros Siona para que nos cuenten cosas en la medida en que nosotros vamos pasando una serie de fotografías de la vida Siona y que seguramente va a ayudar mucho a recordar cosas. La profesora Chin Landon fue profesora en el Departamento de Antropología, ya el profesor Mario la presentaba, es profesora en este momento del Departamento de Antropología de la Universidad de Santa Catarina, Federal de Santa Catarina en Florianópolis. Y bueno, aquí como siempre acompañándonos y compartiéndonos todos sus conocimientos y todas sus vivencias, desde luego con mucho cariño, como siempre es su costumbre. Bueno, muchas gracias. Hugo no mencionó que yo vivo en el Brasil 30 años, entonces no voy a tratar de hablar despacio y poco, porque no hablo bien más el castellano. Y de facto no es para yo hablar, pero mucho más. Todos mis amigos aquí, los Unciona, que sabían todo, conocían todos. Cuando yo inicié mi trabajo en 70, el propio Norman y Pedro eran muchachos en uno de los viajes que hice de regreso. Pero o Filinto ya fue muy colega, Filinto, un gran intelectual indígena que colaboró mucho con las investigaciones que yo estaba haciendo. Yo inicié este trabajo con el oceano en 1970, fue una otra época. Fue una época de tranquilidad en el Punto Mayo, una época de paz, una época de bastante silencio, no había electricidad, no había torneros, agua en las casas, pero los colonos estaban llegando en el Punto Mayo en esta época, pero la Oceana todavía vivía en una comunidad con una vida familiar que fue tan dulce, tan amoroso, tan cariñoso, que me dejó un impacto muy grande en mí. Yo pasé, yo estaba en la Oceana entre 70 y 74 y llegué como una alumna de posguaduado nervosa, estresada y durante el tiempo que yo vivía con la Oceana, con la tranquilidad que ellos tienen y con la amistad que les brindaron, mi vida, mi olhar, mi mirar a la vida, transformó totalmente. Salí una otra persona, una otra persona mucho más tranquila, mucho más integral, mucho más centrada en lo que quería en la vida. Yo trabajé con la época de salud, con el tema de salud. Yo quería entender más o menos cómo los Siona pensaron sobre las enfermedades que estaban aconteciendo, que estaban pasando entre ellos y al mismo tiempo quería saber cómo ellos hicieron para curar. Yo no estaba preocupada solo en la medicina tradicional, pero también para ver cómo la Oceana estaban lidando con las enfermedades en el sistema tradicional, cuanto en el sistema biomédico, que de facto ellos tenían que viajar hasta Puerto Asís y raramente procuraban el puesto de salud, pero las farmacias sí buscaban algunos remedios. Para trabajar con ellos me dió cuenta muy temprano que para entender la visión del mundo de los Siona yo tenía que aprender el idioma. Todos hablaron español en la época, pero para ellos hablar sobre su visión del mundo, sobre sus experiencias xamánicas y cotidianas, fue necesario para mí aprender el idioma. Y la técnica que yo adoptei fue trabajar con los mayores, que todavía estaban más fluentes en Siona, y pedí para ellos contarme las historias que sabían. Y esto fue una riqueza impresionante, porque yo pasé horas y horas y horas escuchando las historias. En el inicio contaron algunas historias que también contaban para varios otros misionarios que habían pasado en la reserva, pero con el tiempo comenzaron a hablar sobre sus experiencias xamánicas, sobre la toma de Yahé, sobre los viajes a la luna, viajes al mestre de los animales, sobre los xamanes que lutaron contra los misionarios españoles para preservar a la gente. Toda la historia de los Siona estaba captada en estas narrativas que yo grabé, transcribí en Siona, y después senté de nuevo con el contador para ver si yo estaba entendiendo bien la historia. Entonces, toda la etnografía presentada en estos libros sobre la cosmología, sobre el chamanismo, sobre los sueños, sobre el conocimiento del otro lado, de este lado, de facto viene de estas narrativas, son contadas por los propios Siona. Y una cosa que me dio cuenta en este tiempo de estas narrativas era el papel central de lo que le llamaban en la época cacique curaca, o sea, el líder xamánico del grupo. Él estaba muy central no solo en la cuestión de la cura, la curación, pero también en la caza, también en las decisiones políticas, también en las mingas, también a veces en control social, cuando las personas no estaban comportando bien, en el tiempo, en la mudanza del tiempo. Entonces, fue un figura muy central, pero en los años 70 no había más un cacique curaca. Entonces, había un gran gelamento entre esos mayores para la falta de alguien que iba a asumir este papel de lideranza. El propio Filinto hizo una colección de narrativas de los mayores. Él aprendió a escribir su idioma y él también hizo una colección de narrativas con los mayores. Y también en estas narrativas está el lamento como estaba en los tiempos viejos, como estaba, como Siona, estaba sentido muy abandonado, sin esta lideranza de alguien que podía relacionar tanto con el mundo invisible, que como el mundo visible. Fue el papel. Entonces, esta centralidad de esta figura, esta figura no existía más. Y cuando salí, lo más interesante, cuando salí en 74 para escribir el tesis de doctorado, yo de facto pensaba que lo Siona como cultura, como idioma, no como personas necesariamente, pero como cultura, ian desaparecer. Esta fue mi predicción, que no Siona como los años no van a existir más porque están olvidando, no hablan más el idioma, no hay más un grande cacique curaca para liderar a ellos. Y esto, yo pienso, es que lo más extraordinario para vivir muchos años en la vida, porque se puede ver que el mundo de facto es muy indeterminado y la historia no puede predecir lo que va a acontecer. Los Siona están en una situación mucho, mucho peor. No es más un tiempo pacífico en el resguardo de Buena Vista. Están entre varias fuerzas de guerrillas, de narcotraficantes, de paramilitares, de militares, de petroleros, compañías petroleras. Y al mismo tiempo es un grupo que ha sobrevivido frente a todo esto. Hay una gran parte de las familias hoy en día que viven ahora en Puerto Asís y en Macoa, deslocados por la violencia que ha acontecido en este resguardo. La cartula del libro es de dos personas muertas, asesinadas en esta violencia. Un propio padre y su hijo. Pero lo interesante es que en 2000, que yo no regresé desde 92, de facto porque la situación estaba muy peligrosa en el Putumayo, en 2000 recibo un libro sobre la asociación de los yareceros. Y en ese libro conta de un encuentro de los yareceros en la pedreira. Estaba, pienso. Y ahí había fotos de los taitas Siona. Y descubrí que todos mis amigos ya estaban taitas, ya estaban retomando este conocimiento y esta lideranza de su pueblo. Entonces, yo no quiero hablar más que esto, porque yo pienso que la cuestión no es para yo hablar, pero pensar de facto cómo esta revitilización de sus prácticas, de ceremonias, de su conocimiento tradicional, cómo esta revitilización ha jugado un papel muy importante en la sobrevivencia del océano, no solo como personas, pero también como personas de la cultura muy especial y muy específica. Muchas gracias, Jin. La idea ahorita es que los compañeros taitas y las abuelas, empecemos a hablar de qué pasó entre ese tiempo en que estuvo Jin y el tiempo de hoy. Ella cuenta de que ella sale muy preocupada del territorio porque no había en perspectiva una continuidad de esta práctica tan importante, que hay una revitalización de este conocimiento muy importante. Y entonces, esa es como la idea, que conversemos alrededor de eso, Taita Felinto, Taita Julio y los otros taitas que nos acompañan, hablar un poco alrededor de eso. Nosotros estamos colocando ahí al fondo una serie de fotografías que nos ayuden a recordar cosas para que podamos conversar. No sé quién quiere empezar, Julio, Taito. ¿Quién quiere conversar un poco? Yo le tengo acá a la... Bueno, lo que yo me recuerdo de la venida de Doña Juanita fue en el año 70 y cuando llegó por vez primera, pues fue una señorita que en ese tiempo era señorita, pues los siones que estábamos allí en ese tiempo, en ese tiempo todavía era muchacho. Y mirábamos que llegó ella y se quedó con nosotros. Y durante el tiempo en que ella estuvo allí, siguió trabajando con nosotros, fue muy amable. Y nosotros pues la queríamos, por lo que era muy colaborativa también. Y fue la primera maestra que tuvimos nosotros en Buenavista. Nos colaboró con los niños a enseñar las primeras letras. Ella la recordamos porque trabajó fuertemente ahí en Buenavista de profesora. Después de lo que ella se fue, entonces ya se inició a plantar la escuela, que la tenemos hasta el sol de hoy, que ahora ya tenemos colegio. Pues nos sumonamos tanto que entre los siones nosotros las invitábamos a las casas para que nos visite y compartiera comida con nosotros también. Y fue una señora pues bien amable. Y en el tiempo de que allá se llegó la M-19, ese fue de los primeros disturbios que ya los siones se fueron, otros se fueron saliendo, otros salieron para Mocoa y otras partes. Ese fue el momento en que fueron los siones, fueron saliendo de la comunidad. Y ahora la comunicación es muy, muy poquita. Pero pues somos más o menos 360 familias que vemos en Buenavista. Y eso somos los, y ahora pues nosotros ya nos llegó la edad de tener mujeres, ya tenemos hijos y ahora van habiendo familias. Y pues ese es el caso más grave que tenemos, el cuento más triste que tenemos allí en la comunidad de la guerrilla. y hasta ahora pues que vivimos en tiempos de conflictos no vivimos bien tranquilos. Y hemos tenido resistencia de vivir, han tenido intentos de sacarnos también, ahora no más. y pues la resistencia siempre humana en no dejar la comunidad y eso es lo que estamos presentes. En compartir entre nosotros la vida del sionas ha sido muy compartida durante estos tiempos. Cualquier cosa de cacería nos compartimos de unos a otros que eso es lo mejor que tenemos nosotros los sionas. Tenemos el corazón amplio para nosotros mismos. Tenemos también de... de la convivencia de nosotros que Johanita también nos colaboró y como podíamos vivir también. eso fue un gran espíritu valioso que también nos dejó y siempre la recordábamos. Y hace poco no más que nos volvió a visitarlos y la seguimos recordando como persona humana que ha compartido con el pueblo sionas. El principio de nuestra historia se puede decir cuando hubo el... el curaca que era Taita Arsenio que ya murió en el año sesenta... sesenta y dos. Entonces, eso fue el fracaso más grande que tuvimos los sionas. Que... nos dejó solos. Y... buscando esos medios de que no había Taita, pues se hizo la manera de... de quedar de cargo de Taita fue mi padre que fue Francisco Piaguaje. y eso... también... acabó de morir. Y eso fue que... nosotros seguimos esta carrera y continuamos con el chamanismo. Y... pues esas son las historias que tenemos nosotros desde conocimiento. de ser un pueblo grande... y... demostrar ante... al público general, ante el gobierno. Y... yo salí muy joven de... a trabajar, salí a Bogotá, trabajé en Bogotá con el doctor Casas Manceque, trabajé cinco años. Y eso fue lo que me valió a mí para... recolectar cuentos... historias... y eso es lo que estamos nosotros... ahora... mirando lo que la señora... Juanita... Juanita... lo que está... lo que... va a mostrar durante estos momentos. Pues... agradezco... el... de corazón a la señora... Chile... que... ha... nos deja... gratos recuerdos... y siempre la seguimos recordándolo. Bueno... Buenas tardes con todos. Mi nombre es Julio Gésar Piagüe, pero con confianza me pueden decir el Indio Julio. Nosotros los... los Sionos que estamos aquí presentes, pertenecemos a los Guardios Indígenas Sionos de Buenavista, uno de los mejores centros turísticos del municipio de Puerto Asís, del Pajo Putumayo. Los que estamos aquí presentes, somos... somos hijos, nietos, las nueras y comadres, que en vida se llamó Francisco Piagüe, pero distinguido del mundo como Taitapacho. Ya que el amigo pregunta la... hace la pregunta que quiere decir Piagüe, Piagüe, sino que anteriormente nosotros en nuestro dialecto, se dice Piagüe, es nuestro apellido, Piagüe, y los españoles, o ustedes, los blancos, nos pusieron Piagüe, que quiere decir gente, Piagüe, y... 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 pues es en la base de la historia en la cual tenemos nosotros como los indígenas de Buenavista porque esa fue una de los norteamericanos que llegaron el resguardo de Buenavista fue como la mejor persona que llegó allá porque esa fue, tuvo una colaboración muta con nuestro resguardo, ¿cierto? con las familias de los abuelos que eran en esos tiempos era Luis Payaguaje, Estadila Uyayguaje, Luciano Piaguaje, Emiliano Amo estaba Ricardo Yaiguaje, Aurelio Maniguaje, Francisco Piaguaje ellos eran las familias que existían en esos tiempos que eran los abuelos hoy no quedan sino las historias de ellos y los cuentos como los estamos viendo aquí en este texto y aquí estamos pues también en Piedrucha, muestran nosotros como la descendencia de ellos pues como para también, como se dice, para la muestra un botón en la parte de la filosofía, digámoslo pues nosotros somos los que estamos en la parte de la hereditaria en la parte de toda la cosmovisión de nuestro pueblo siubain por eso estamos aquí en representación de nuestro pueblo en esos tiempos pues era muy diferente a hoy porque nosotros en Buenavista era por decir algo lo que pertenecía en el departamento del Butomayo y en el municipio de Orito y Puerto Asís esto era pura selva entonces nosotros no teníamos como esa preocupación de cambio de vida no teníamos preocupación de actores armados no teníamos preocupación de la ropa, no teníamos preocupación de eso era únicamente que hubiera la sal la sal porque el dulce lo teníamos porque en las chagras conseguíamos todo cierto, las frutas, los racimos de plata se maduraban y hacíamos la chocula y entonces nuestras madres nos decían que sea el dulce entonces nosotros por eso no nos preocupábamos en nada pero hoy en el cambio de la evolución de la vida pues ya nos encontramos completamente muy reducidos en nuestra parte territorial porque anteriormente todo lo que era el municipio de Puerto Asís con la identidad del municipio de Leguizamo todo era nuestro territorio eso era pura selva, era como una vez lo pintamos en un mapa en una exposición que hacíamos nosotros pues eso era pura selva y los dueños éramos los pueblos de Obay en el departamento del Butomayo o sea, simplemente los municipios de Orito y Puerto Asís y Leguizamo ahora es Gaoyá en esos tiempos tampoco los abuelos no se preocupaban por como ahora que estamos intoxicándonos todos enfermándonos por la cuestión alimentaria porque en la selva nosotros o los mayores nuestros abuelos ellos se alimentaban de los animales de animales de monte y los peces pues de diferentes especies de peces que había en esos tiempos en el río Putuayo pero era pura abundancia ahora ya no tenemos esa parte entonces era y esto lo alcanzó a conocer la señora Juana porque ella convivió con nosotros acerca de un año fue un año más o menos yo en esos tiempos yo tenía 15 años apenas había salido de primaria y distinguimos a la señora porque también había en esos tiempos había 90 niños entre 90 y 91 niños que la señora Juana en esos tiempos Buenavista todavía era no era resguardo era sino reserva entonces en el tiempo de reserva pues se reunieron los mayores y nosotros que éramos aprendiendo a vivir y si los mayores nos imitaron una minga y se construyó una casa de 12 por 12 de una casa y esa fue la primera escuela pero yo creo que en la escuelita si no sale y en esas fotos no, no sale y era tan chistoso porque los estudiantes los niños ellos pues la profesora tenía la fiesta pues para ella era muy bien porque escribía con la izquierda cierto y los niños entonces pensaban escribir con la izquierda entonces entonces era como tan dificultoso porque porque los abuelos no 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 entendían esa parte cierto porque entonces todos los niñitos llegando a las casas escribiendo pues con la izquierda entonces dijeron bueno tuvieron una dificultad los padres porque dijeron bueno esta señora a patitas que es gringa entonces ahora nos viene a cambiarnos de que los niños escriban con la izquierda cierto entonces era como la dificultad que tenían los padres de familia o los abuelos y nosotros estábamos recién salidos de quinto de primaria entonces decíamos no eso no es así porque si los niños ellos pueden aprender a escribir con la izquierda o con la derecha perdón porque esto es así no que para la señora la derecha es la izquierda de ella porque de todas maneras era así entonces ya los padres de familia no se preocuparon porque entonces ya entendieron el mensaje entonces ya pero eso fue así y más de uno pues quedó como unos cinco estudiantes quedaron así acostumbrados entonces esa era como la era la parte de la temática y en ese año pues nos fue muy bien pero viendo que la señora Juana pues emprendió el sistema educativo en nuestra comunidad entonces ahí fue cuando en el tiempo del señor Aurelio Maniguaje que lo recordamos tanto entonces ya habló con el intendente que en esos tiempos era llamar a mi máquina no nos acordamos del nombre del señor pero entonces Aurelio Maniguaje y en esos tiempos Felinto era el secretario del cabildo entonces entonces ahí se hizo en esos tiempos no era ahora que un proyecto y todas las cosas antes era como decir escribirle una cartita a la novia y decirle al intendente vean necesitamos esta escuela y haganos una visita y bueno y eso se hizo así y logramos la construcción de la escuela pero eso fue en el en el en 1971 se construyó la escuela de Buenavista hoy y es el colegio de el centro educativo de Buenavista también pues que hoy escuchaba que la señora estaba preocupada por un desplazamiento que hay de las familias de Buenavista a diferentes o a las cabeceras municipales entonces aquí pues unas porque como allá el colegio no es como tan pues quieren que los padres de familia pues a veces nos orgullecemos también de que el hijo salga de pronto a estudiar a una ciudad o a un pueblo entonces esa fue como la parte de la dificultad que viene en la la cuestión de desplazamiento pero es un desplazamiento voluntario que hay ahí es por la que ellos tienen que salir a pues a que a darle de estudio a los niños entonces fue una parte de los desplazamientos en la parte de los compañeros que están desplazados o que viven en Mocoa encabezados por Taicajuan también fue por un accidente que hubo allá entre la familia porque una vez pues en una noche que estaba el río crecido el hijo de él que llamaba Andrés creo que era entonces por cruzarse de un lado a otro en el río Putumayo que es neufragón y se ahogó entonces el abuelo por ese sentido por ese sentido de de esa pena moral que sufrió el abuelo entonces por eso pues dijo yo me voy de aquí aquí nadie me echa sino que tenía esa 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 pena moral y por eso se trasladó a Mocoa no fue por cuestiones de desplazamiento de grupos armados y todas las cosas para que quede muy claro en esta parte pues después después de en 1973 se hace una también una una solicitud para que Buenavista ya sea conformado un resguardo entonces en esos tiempos sí se hizo el estudio socioeconómico se dieron el gusto bueno en el estado entonces en 1974 salió la primera resolución que es la 045 del 74 en la cual fue pues tenemos un terreno una parte del territorio colectivo de 4 mil 500 hectáreas y anteriormente era riquísimo ahora ya estamos prácticamente que ya no tenemos ni animales para de cacería los peces pues a veces los que suben por el río y putumayo también ha sufrido tantos tantos periodos de gobierno tantos que se suben pero ahora ahora pues también en la en la renovación de la constitución entonces también cuando hay es cuando el gobierno reconoce pues como dice en el artículo 7 que el gobierno del estado reconoce y protege la entidad en la agricultura del país colombiano entonces a raíz de eso pues también el artículo 56 transitorio sale el decreto 1084 1088 perdón de en la cual nos faculta pues para que los pueblos indígenas seamos asociados y hemos tenido esa facultad de que hoy el pueblo se ofain y cuando estamos asociados bajo la resolución la 0011 del 31 de enero del 2003 y en eso estamos pues entonces ahora pues tenemos la ahorita pues estamos en la en la parte del del plan salvaguarda entonces ahorita estamos trabajando ya con el estado con unos proyectos empezando a trabajar con los ministerios para que a ver si podemos pues también volver otra vez como a estructurar una parte de nuestras empezando desde la medicina la parte territorial la lengua materna lo que es salud lo que es el pensamiento lo que es la gente y la subsistencia entonces en esas partes estamos nosotros también ya volviendo a a formular los proyectos pues para llegarles nuevamente a las comunidades de todas maneras pues hoy estamos pues no muy bien cierto pero ahí estamos pero pero así hayan hostigamientos de los actores armados nosotros ya nos estamos acostumbrando a esa parte porque nosotros sí hemos dicho nosotros como médicos tradicionales que somos pues estamos velando por la cuestión de la parte de cuidar nuestro territorio de cuidar a nuestra gente de cuidar lo que es la parte de los de los peces de los ríos de las quebradas todas las cosas entonces nosotros llegamos a un momento pues que hacemos una serie de ceremonias especiales nos tenemos todos los médicos los 13 médicos que existimos en el Nación de Buenavista entonces hacemos una ceremonia especial y a base de nuestra espiritualidad estamos empezando ya cuidar nuestra territorial bueno en estos tiempos cuando estaba Juanita pues había no había pues en esos tiempos bueno aquí aquí pues volviendo como a la historia pues en 1962 muere el señor Arsenio Lleguaje que era nuestro tío él era el era el anciano más sabedor en esos tiempos que pues lamentable falleció y queda queda como seguidor seguidor de la medicina tradicional en el que en vida llamó Francisco Lleguaje distinguido en el mundo como Taitapacho entonces cuando el abuelo Arsenio muere don Francisco Lleguaje nuestro padre queda queda pues con unos principios de la espiritualidad pero entonces él continúa con la espiritualidad hasta que llegaron pues se fueron creciendo nuestros hermanos nuestros sobrinos y nuestros primos entonces entonces llega un mensaje diciendo bueno hoy ya a los años vino el abuelo a coronarse porque siguió tomando solo tomaba solo a veces nosotros lo acompañábamos y lo acompañábamos pero no directamente con el pensamiento de seguir el camino espiritual ¿cierto? porque como estamos en el tiempo de la adolescencia nosotros también éramos jodidos ¿no? entonces de todas maneras tocaba disfrutar toda esa juventud porque porque no se podía desperdiciar esas cosas así entonces hasta ahora entonces entonces eso sucedió así hasta que el último ya el abuelo Francisco dio mi papá dijo bueno yo ya yo ya me coroné ahora sí los invito a todos ustedes para que vengan y sigamos tomando el remedio porque esto de hoy a mañana va a venir mucho problema va a venir mucha guerra va a venir mucha desconfianza y va a venir mucho un campesino también que nos van a venir a atropellar y más que todo van a venir unas maquinarias grandes ese mensaje los mayores lo habían dado y mi papá comenzó otra vez a visualizar esa parte con la espiritualidad y nos comenzó a dar esos mensajes entonces nos preocupamos nosotros en esos tiempos y dijimos no pues si esto es así empezamos a acompañar al mayor porque si se fue al abuelo Arsenio que sabía tanto en la parte espiritual ahora se nos muere Taitapacho entonces quién va a continuar después o quién nos va a respaldar o quién nos va a cuidar después a la familia o al territorio entonces ahí sí tomamos ya nosotros como esa moral y seguir acompañándolo al abuelo nos acordamos tanto que el abuelo tenía una casita pequeñita era de unos 9 metros por 5 de ancho ahí fue nuestra primera escuela esa fue nuestra primaria después hizo una casa se volvía grande cuando se fundó la fundación Ciudad hicimos una casa bien grande más atrás que era de 15 por 12 ahí habíamos ya cabíamos 110 personas en unas ceremonias tradicionales entonces entonces ahí ahí viene nos vinculamos todos nosotros ya ya pero ahí ya nos asignó nuestras tareas como decir pues el que va a ser pescador pescador que va a ser proyecto proyecto el que va a ser médico médico el que va a ser curar las familias todas las familias entonces todo eso nos fuimos nosotros ya como especializándonos en esa parte así por eso estamos aquí pues que que cada que cada médico pues no es que seamos iguales aquí hay diferencia también parte de la profesional profesionalidad que cada uno tenemos hoy pues prácticamente ya Buenavista está fortalecido con médicos porque como le digo ya somos 13 entonces pero de los 13 viene la descendencia de aquí como están los jóvenes y afuera de ellos pues hay otros primos las cosas entonces parte de la juventud los estamos los estamos autoestimando para que ellos sigan el camino de la medicina tradicional por los SIOVAY y también pues realmente los estamos invitando a todos ustedes porque esa es la parte que la cual nosotros como SIOVAY queremos compartir el ser ahorra medio y en eso estamos acá gracias a a esta invitación del cuarto encuentro de culturas internacionales que han hecho acá en esta de la ciudad de San Juan de Pasto pues agradecemos por eso venimos nosotros a compartir el sagrado remedio para que aquí no es bueno decir que que el mundo está enfermo que la tierra se va a acabar no los que nos quedamos enfermos somos nosotros y los que no vamos a acabar somos nosotros yo me acuerdo acuérdense de pronto ustedes estuvieron aquí el hermano si nosotros no tenemos claro nuestro pensamiento pues todo esto se va a acabar y eso es lo que estamos nosotros también emprendiendo en la vida de la espiritualidad para poder como también podemos colaborarle al mundo el mundo somos todos nosotros porque porque el mundo todito estamos enfermos por eso cuando nosotros decimos que cuando ustedes llegan a una ceremonia espiritual que es tan sagrada y todos los que estamos ahí estamos enfermos inclusive nosotros mismos que estamos dando el sagrado remedio también somos porque porque nadie los seres humanos que habitamos en este planeta tierra nadie somos perfectos entonces por eso los invitamos para que compartamos el sagrado remedio y a ver cómo podemos también mejorar la parte espiritualidad empezando nosotros decimos el país está en guerra ¿cierto? el departamento tal está en guerra ¿cierto? pero qué tal si nosotros regresaríamos nosotros una un retroceso y decir bueno en la guerra si uno regaña al niño castiga al niño le hace mal gesto a la esposa le hace todas las cosas y eso usted que eso no es guerra eso también es guerra porque si la casa de nosotros no está sucia pues hay que empezar desde la casa ¿cierto? como a volver otra vez a la parte de sanar esa parte por la parte espiritual todas las cosas ¿cierto? también con el diálogo todas las cosas con la parte de la hermandad lo que usted dice con la parte de lo social porque eso es lo importante que haya diálogo en los hogares de nuestras tribus y como también en la de ustedes muchas gracias muchas gracias muy buenas tardes con todos mi nombre es Pedro Piauaje soy hijo de Taita Felinto aquí acompañado también con Taita Julio que es mi tío con mi tía mi mamá mi hermano que está aquí también presente pues muy contento de poder estar aquí acompañándolo los Taitas pues que también para mí desde el inicio de que yo inicie también este camino de la espiritualidad que fue con con mi abuelo Taitapacho pues fue algo que pues a mí me nació ¿no? porque este camino no es para todos porque casi nadie se le mide a esto de todas maneras es un un proceso muy largo un proceso de mucha responsabilidad también y que pues tuve la la oportunidad de de que yo pueda seguir seguir este camino de la espiritualidad como aquí lo mencionaba mi tío pues mirando toda la situación de que nosotros como jóvenes si no seguimos este camino de la espiritualidad se acaba entonces mirando toda esa preocupación pues ya ya viene primero el abuelo ya dejó como la responsabilidad ya a mis tíos mi papá pero de ahí quien cuál es la responsabilidad que también nosotros tenemos que seguir ese camino de seguirlo cada día fortaleciendo y de seguir también motivando ya a la nueva generación como decir a los hijos de nuestros hijos siempre llevándole ese mensaje ese pensamiento de cada día ir aprendiendo de los mayores y que pues me ha servido mucho el poder conocer porque a veces uno como cuando es muchacho uno parece que como que no le para mucha atención pero pero cada día uno ya los años a uno también se le van viniendo y uno se pone a pensar analizar como nosotros vamos a seguir de ahí más allá porque ya lo el papá los tíos cada día se van volviendo viejos y después quien va a seguir ese camino pues con esa preocupación también uno de seguir este camino cada día seguirlo fortaleciendo y por eso es que gracias a Dios y al remedio pues he conocido y estoy conociendo todavía y aprendiendo todavía de los mayores que son los grandes maestros los que cada día nos están guiando el camino nos están guiando nuestro pensamiento para así nosotros seguirlo fortaleciendo y pues eso sería pues como poquito dar a conocer de lo que pues yo he podido aprender de los de los mayores y que pues ese es el pensamiento que nuestros taitas como decía el pensamiento de nuestros mayores que hay que seguirlo cada día fortaleciendo muchas gracias muchas gracias muy buenas tardes mi nombre es Norman Luis Piaguaje Otavalo soy hijo de Luis Felito Piaguaje sobrino de Julio Piaguaje y aquí está toda mi familia en primer lugar para mí es muy importante este camino de la medicina tradicional que a través de años y tras años se estaba perdiendo y ahora pues en este tiempo hemos como vuelto a fortalecer y a seguir adelante el proceso de aprender aquí con los mayores yo tomé también la primera copa de remedio con mi abuelito cuando era muy niño tenía unos 7 años de cuando él vivía en el Ecuador desde ese tiempo hemos estado tomando 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 y tomando y aprendiendo de él así se iba revolcando por ahí llorando pero hemos seguido adelante este proceso con el Yajé y él nos enseñaba mucho nos contaba muchas historias nos daba muchos consejos muy bonitos para seguir este camino que es tan bonitos a través de él como él caminaba mucho por toda parte se iba para el mundo conocía lugares ya salía al extranjero también y decía pues algún día usted vas a vas a conocer también y he tenido privilegio de conocer también unos países que estuve en Bolivia estaba en Perú parte del Brasil así conociendo culturas indígenas bonito y aprendiendo de ellos y eso es el camino de la medicina que hace que seguir este camino que los abuelos nos enseñan es muy bonito que eso es lo que nos tiene vivos nos mantiene con vida nos mantiene protegidos nos mantiene nuestro territorio adelante y así así vamos todo bonito pues doy agradecimiento a Juanita por estar aquí presente que ella pues cuando vino primer primer vez yo creo que no nacía estaba muy muy chico muy niño yo no me acuerdo de ella ya sé pues ahora la veo que así no estaba todavía y este libro pues está muy muy bonito está todo dijo ahí la historia de los mayores de los abuelos que ya se fueron entonces ahí lo estamos viviendo en esta vida y bueno digo es mi mi pues estoy muy feliz como jóvenes que estamos seguir este camino de de la medicina propia de nosotros para seguir así el camino de de los abuelos y siempre con los consejos de ellos porque escuchando los consejos de ellos que dan para seguir adelante fortaleciendo nuestro pueblo Siona y y bueno eso sería todo entonces le doy muchas gracias por todo y gracias vamos a ver si se nos ocurren unas cosas a las las mujeres han jugado un papel muy importante en todo este ejercicio de revitalización vamos a ver estamos aquí en familia muy buenas tardes para todos mi nombre es Fabiola Vargas de Piaguaje esposa del Indio Julio y pues yo agradezco mucho que me hayan invitado a este cuarto encuentro de Culturas Andinas pues yo provengo como esposa del Indio Julio y trabajamos así junto con las mamas en las enfermedades de la mujer y todo eso y eso lo aprendí yo le doy gracias a Dios a la Virgen Santísima de las Lajas y al ánima bendita del abuelo quien se llamó Taita Pacho Francisco Fialuano él así como dice mi esposo él empezó y él invitaba él invitaba a las señoras y todo eso y las señoras les daba miedo y así como acabo de decir mi sobrino eso no es para todos uno tiene que ser pues también como ellos ser uno berraquita y ponerse en su punto si uno quiere aprender y así me tocó a mí así como les ha tocado a ellos y uno dice no es que yo sé sino que nosotros seguimos aprendiendo cada cada ceremonia es un proceso y esa es la universidad de nosotros los indios cada ceremonia vamos aprendiendo más nos vamos fortaleciendo más y nos va dando más conocimiento los mismos ancestros y yo le agradezco a mis cuñados mismos que cuando recién yo empecé a tomar el sagrado remedio yo tomaba con todos ellos el abuelo mis cuñados y todo de un tiempo acá se me alteró mucho la presión y entonces pues ahora me toca cuidarme mucho y yo le recibo a mi esposo porque él sabe la dosis pero es un fortalecimiento que uno nunca deja de aprender y así como dijo el sobrino uno todo el tiempo aprendiendo y va aprendiendo y si uno no aprende se acaba la medicina para la mujer y a mí me ha servido bastante porque me buscan mucho como mujer para los ovarios la matriz por eso mi esposo dice que él cura del ombligo para arriba y del ombligo para abajo me toca a mí como mujer con las ovarios y es bueno uno trabajar así porque hay mucho respeto para la mujer y la mujer lo ve a uno curando y todo eso y en esta ceremonia es muy bonito porque han habido muchas personas extranjeras y todo y dicen no haga el favor y usted hágame la curación y entonces ya como con más confianza porque hay algunas personas que todavía pues les da como recelo y eso hacerse curar de los varones y yo le doy gracias a Dios al abuelo Pacho y él nos dejó un granito de arena a todos y a todos los nietos porque yo tengo mis hijos nosotros con el indio Julio tenemos cuatro hijos varones así como los tiene mi cuñado Felinto el cuñado Humberto y él a todos les dejó un granito de arena y ellos todos están siguiendo lo que es la medicina tradicional mi hijo mayor se llama Alex Julián Piaguaje Vargas y él él es médico así tradicional es seguidor de la medicina hay los más mayores allá que siguen es mi hijo Alex Julián Piaguaje Sandro Piaguaje aquí está el sobrino Pedro Amado Piaguaje y así y hay bastante aquí como Norman está mi hijo César Eduardo Piaguaje Vargas está Guido Andrés Piaguaje Vargas y está Elkin Piaguaje Vargas hay muchos toda la familia son varones y ellos están con la descendencia de aprender y las mamás pues ellas también todas aquí las abuelas que están presentes y todo y allá trabajamos mucho pero eso todos se lo agradecemos todos se lo agradecemos a Taita Pacho Taita Francisco Piaguaje y él dejó él cuando el abuelo vivía él me buscó para que trabajara como secretaria y yo formé este grupo de las ancianas y ahora hay un grupo de las ancianas que se trabaja con los médicos señoras y todo se llama humillar de eso les podría hablar del humillar un poco mi esposo Indio Julio que él forma ellos forman parte son como 92 médicos tradicionales y les agradezco que tengan en cuenta lo que es lo de la medicina tradicional gracias Juanito ¿por qué es importante ese saber que ustedes practican para el mantenimiento de la cultura siona? el caso de nosotros de los sionas pues nos nos preocupa en en dejar lo que somos nosotros el siona es direccionado por por el yagé el yagé nos impulsa que seamos sionas y lo seguimos siendo siona él es el que nos nos visualiza bien nos aclara y nos da fortaleza y nos da muchos ánimos entonces ese es el el espíritu de quien nos mantiene y somos siones decían hace ratos pasaba a decir el apellido de nosotros el apellido piaguaje vino es una historia que contaba mi finada abuela decía que que los piaguajes vinieron de esta manera un día hubo un hombre que era muy cazador y porque era cazador ya la las demás gente se lo envidiaron y le hicieron daño a él que no siga siendo así cazador y le hicieron el daño y él ya no pudo salir pues salía a cacería pero no mataba nada 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 y de ahí se aburrió él que es que es lo que me pasa a mí un día amaneció lloviendo y ese hombre se fue a una laguna una laguna allá dice que tenían ellos una canoita y se fueron llegaron llegó él a esa laguna miró que había una canoa nueva y unos nuevos también cogió y se fue para pescar y él nos dio cuenta que la canoa nueva era un caimán y el caimán pues lo llevó hasta lejos hasta llegar a una playa pequeña y en una playa pequeña había una mata de ají y en esa mata de ají es que estaba la boa y la boa le conversó no me tenga miedo y no se asuste yo voy a hacer la que le voy a darle la suerte a usted para que vuelva a ser como antes y así había sido hasta que llegó él llegó con la cerbatana que yo pase la cerbatana sus anzuelos todo eso le pidió y entonces él le entregó la 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 cerbatana las mochilas y todo y desde que yo le voy a mirar la la cerbatana la miró y sopló así fue la manera de que le enderezó la 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 boquera y de ahí es que bueno ahora sí vaya a matar cacería y siguió matando y yo bueno digo hasta aquí a usted le voy a dar el el apellido usted de aquí en adelante se va a llamarse Piaguaje Piaguaje entonces desde ahí vino el apellido de Piaguaje así son las historias de nuestros abuelos de que nos dejaron el nombre Piaguaje y pues de esa manera desde que de que el Siona tenemos cada uno los Sionas tenemos cada uno su su apellido y tiene su significado los 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 gente tigre los 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 maniguajes gente de la hormiga los 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 gente de agua los gente de puerco y monte así sucesivamente tenemos los apellidos cada apellido tiene tiene un significado bueno eso sería aquí ya me dice el el Taita Pacho que ese conocimiento ha sido importante para el fortalecimiento de la cultura para el cuidado de la naturaleza y desde luego un poco las las preguntas iban dirigidas un poco en ese sentido ¿no? por qué es importante ese saber y ese conocimiento en una comunidad y desde luego lo han expresado de diferentes maneras y además aparece una convicción importante y es el que es un conocimiento que no puede desaparecer que hay que continuarlo con las otras personas en la medida en que es un conocimiento que ayuda a fortalecer a hacer un control a un cuidado sobre el territorio Yo creo Juanita como le dicen cariñosamente que podemos terminar el ejercicio el conversatorio con ellos hoy nosotros sentimos que el papel que hacen las personas que van a las comunidades es de acompañar procesos de reflexión acompañar a las comunidades en su pensamiento el poder como lo hizo Juanita hace 40 años escribir sobre una realidad que ha ido cambiando pero un libro que está escrito en un lenguaje muy sencillo va a ser un escrito que en la medida en que lo manejemos en la escuela lo manejemos entre los taitas miremos todos los elementos que hay allí seguramente nos va a ayudar a recuperar más la memoria con el propósito de hacer la práctica y continuar con esas tradiciones tan importantes creo yo que ese es un ejercicio muy importante y es un aporte como los aportes que se están haciendo desde adentro los textos que están haciendo los emocionan es un documento que da también a conocer al mundo que hay un conocimiento muy importante que hay una ciencia con la cual los de afuera tenemos que relacionarnos de una manera supremamente respetuosa a mí me parece que ese es otro elemento importante y vuelvo otra vez así como los textos Siona para que nos respetemos entre todos entre los indígenas para que el gobierno también respete a nuestras comunidades para que nos demos cuenta que hay un patrimonio de la humanidad muy importante que tenemos que mantener que tenemos que fortalecer y desde luego mis más sinceros respetos y puedo utilizar esos términos a ustedes por habernos permitido a Jan a Jim el haber acompañado procesos de reflexión y conocimiento a nosotros por habernos permitido colaborar y aportar las reflexiones que ustedes hacen sobre sus proyectos de vida a través de los planes de vida es decir que creemos que el propósito de hoy es compartir este texto compartir estas experiencias estos textos van a quedar aquí en la persona de los Taintas pero también en Bocoa se va a hacer un encuentro con los otros Siona que no pudieron venir y se les va a presentar también el texto se les va a entregar va a ser un texto muy importante para la comunidad y desde luego más adelante estaremos informando donde se puede conseguir el texto para que ustedes también conozcan a profundidad esa comunidad Siona y sobre todo que la conozcamos a profundidad para que ayudemos a respetarla muchas veces cuando la gente respeta yo me pongo a pensar ¿por qué la gente respeta muchas veces? por desconocimiento en la medida que nosotros aportemos el conocimiento en esa medida seguramente vamos a tener más elementos para respetar esos aportes tan importantes de la universidad entonces a ustedes les agradecemos mucho la presencia la participación y muchas gracias a todos gracias aplausos ¡Claro! ¡Claro! Esos son postés. ¡Claro! La transformación del jamanismo es muy bonito. O sea que fue un renacén del jamanismo. De las prácticas y de la renovación del conocimiento. Gracias. Gracias.